¿Cuál ha sido tu papel durante la operación Balmis? Nosotros, como Policía Militar, nos encargamos de patrullar las calles para recordar al personal civil que no debe realizar movimientos que no sean esenciales. Y con esto así apoyamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en pueblos o ciudades en los que su presencia sea menor. Yo formo parte del equipo de apoyo de la Célula de Seguimiento de Crisis del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Mis cometidos, entre otros, son el seguimiento, la coordinación y el planeamiento de las actividades que llevan a cabo sobre el terreno nuestras unidades. Un consejo para las personas que viven confinadas. Pues yo le daría muchos ánimos y mucha tranquilidad, porque por lo que veo yo en las calles, el 99% de las personas están cumpliendo las normas de confinamiento. Y creo que esas normas son las fundamentales para poder salir de esta crisis y que no continúen los contagios. Les diría que tengan paciencia, que aguanten un poco más y que el mayor acto de valentía es quedarse en casa en estos momentos. Todos juntos venceremos al virus. ¿Qué es lo que más te ha impactado y no olvidarás? Pues lo que más me ha impactado es ver la generosidad de la población y cómo nos transmiten que les hacemos sentir seguros durante todo el tiempo que estamos en la calle. Lo que nunca voy a olvidar es a los niños en los balcones. Soy madre. Entonces, verlos en los balcones, cómo te saludan, cómo se emocionan al verte y en cuanto les dedicas un minuto de tu tiempo, ellos te regalan una sonrisa enorme y eso es lo que te llevas a casa. Sin duda no voy a olvidar nunca los miles de fallecidos que este virus está dejando a su paso y el dolor de las familias que ni siquiera pueden despedirlos. Pero en medio de tanto sufrimiento tampoco voy a olvidar cosas positivas como son la solidaridad de los millones de españoles, ser testigo de cómo todo el mundo ante una situación tan complicada se ha unido, la ejemplaridad de los miembros de las Fuerzas Armadas, el esfuerzo del personal sanitario.